Here comes the sunshine, and there goes the rain. It's final of the summer, it's here again, again. Here comes the sunshine, and there goes the rain. Hemos introducido elementos de personalización a la gama Ibiza que antes no estaba disponible. Puedes elegir una serie de paquetes combinables entre sí, que permiten un total de más de mil combinaciones distintas, con lo cual puedes llegar a fabricarte, a pedir tu Ibiza totalmente exclusivo y propio, cambiando los espejos retrovisores, lo que es la rejilla, el color de las ruedas. Hemos renovado todo el interior del vehículo, dotando de elementos de una mayor calidad percibida. Todo el salpicadero ahora tiene un acabado mullido. Hemos introducido un nuevo cuadro de instrumentos, mucho más fácil de leer, con mayor calidad, un nuevo volante. También todo un nuevo sistema multimedia, con pantallas integradas de hasta 6,5 pulgadas de tamaño. Y también le hemos dado todos esos acabados nuevos, con diferentes colores, diferentes aspectos, que hace que sea muy novedoso. Gasolina y diésel de tres cilindros que reducen su cilindrada y además presentan unas ventajas muy importantes a nivel de reducción de consumos, de reducción de emisiones y además cumplen perfectamente con las especificaciones actuales EU6, que buscan sobre todo la mejora de la calidad del aire en las ciudades. Y bueno, pues gracias a eso, tanto la gama gasolina como la gama diésel, consigue ahorros importantes de casi un 20% respecto a la gama anterior de motores que ofrecía el Ibiza. Unos nuevos tratados de suspensión, unos nuevos sistemas de dirección que hacen que la sensación de conducir el coche sea mucho más placentera, disfrutes mucho más de la conducción y todo un compendio de elementos que ayudan, que asisten al conductor en su día a día, cámara de visión trasera, cruz control activo, su capacidad para conectarse con todo tipo de dispositivos móviles. Puedes en tiempo real, en el mismo momento que lo decías, permanecer totalmente conectado, recibiendo y escuchando por voz los mensajes de mensajería instantánea, un mensaje que te pongan algún amigo o algún familiar en Facebook, Twitter, correos electrónicos e incluso la posibilidad de poderlos contestar también a través de la voz. La mejor manera de conocer el nuevo Ibiza es ir a un concesionario que ya están llegando los coches a todas las concesiones, ya está abierta la posibilidad de hacer los pedidos de ellos y verlo y probarlo in situ, porque realmente este Ibiza, que todos le conocemos por fuera, cuando te enamoras es cuando te montas dentro.